Hay mucha preocupación sobre la situación en Nicaragua, no hay ambiente ni condiciones para un diálogo, tampoco hay voluntad por parte del gobierno en cumplir los acuerdos, dijo el opositor Winston Betanco. Esto no implica en ninguna medida que los opositores o algunos sectores opositores seamos radicales o seamos irracionales. Lo que sucede es que observamos con mucha preocupación y con mucho realismo lo que acontece y no observamos de parte del gobierno de la república ninguna voluntad de flexibilizar, ninguna voluntad de implementar reformas. Y cuando te hablo de reformas, no solamente estoy hablando de reformas electorales, que inclusive ya te podría decir, Darlene, que están fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? Porque por allá del 2016 o 2017, cuando se comenzaba a hablar de un memorándum de entendimiento entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, los expertos de la OEA estimaban que se requieren 14 meses para realizar una reforma realista, profunda y creíble. Entonces, si sacamos cuenta, en este momento que estamos, agosto del 2020, 14 meses sería octubre del 2021. Significaría que se necesitaría hasta octubre del 2021 para verdaderamente, si el día de hoy comenzáramos a hacer reformas. Betanco afirma que no hay condiciones para posibles elecciones. No existen condiciones. En este país nosotros pensamos que unas elecciones verdaderamente libres y un diálogo que el objetivo sea sacar adelante este país e implementar una transición democrática solo se puede dar sin Ortega en el poder. Mientras Ortega esté en el poder, no hay espacio ni para diálogo ni para elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.